Pues buenos días, queridas amigas y queridos amigos. Me alegra mucho compartir con todos este acto, que además es familiar porque me gusta una sala cercana, humana, como esta, en el que estamos presentando los primeros resultados. Ya os cuenta que una de las características de este plan es que apenas ha recorrido un tercio del plazo de vigencia para el que fue creado, del plan de crecimiento innovador de las empresas de Castilla y León. Lo hacemos además al final de una semana compleja. Voy a aprovechar para compartir con vosotros algunas reflexiones y algunas inquietudes. Compleja porque la vida es compleja, porque los nuevos escenarios son complejos, complicados, difíciles, competitivos. Esto que todos, especialmente vosotros, sabéis, pero nosotros también. Compleja porque hay movimientos imparables a los que hay que dar respuesta y que hay que transmitir y que hay que explicar y que muchas veces, por lógica natural, inquietan al conjunto de la sociedad. No digamos ya a las familias y a los trabajadores afectados. Compleja. Una semana compleja que dará paso también a una semana compleja, donde, por cierto, se está trabajando y se está trabajando muy sólidamente para que también tengamos en esta comunidad autónoma elementos de confianza, elementos de esperanza, alternativas siempre empresariales a problemas producidos, y sabéis que yo soy muy crítico al respecto, por lo que son esas incoherencias de la economía global que determinan que en muchas ocasiones multinacionales, y aquí son muy bienvenidas, nuestra principal empresa productiva es una multinacional y la consideramos de casa, y está haciendo cosas muy importantes, pero en ocasiones esas multinacionales, pues, sin una lógica, sin una explicación, sin un previo aviso, sin una mínima humanidad o sentido de lo que también han recibido de estas sociedades, pues, anuncian que se van y cierran, y eso nos conmueve a todos, pero frente a eso y el acompañamiento a los que más lo sufren, que son, vuelvo a decir, quienes ven peligro a su puesto de trabajo, pues, también hay que hacer un trabajo serio, un trabajo oscuro, un trabajo sordo, de búsqueda de lo que es fundamental en esos casos, que es la alternativa, y la alternativa en una economía como aquella en la que estamos viviendo, o es una alternativa económica, o es una alternativa empresarial, o no es alternativa, y yo confío en que la semana que viene, también esta sociedad, y en particular la provincia de León, que está sufriendo muchas de estas circunstancias a las que me estoy refiriendo en el arranque de mi intervención, pues, pueda tener una buena noticia en la que se está trabajando, de la mano, como no, de un empresario y de un empresario familiar. En cualquiera de los casos, vuestra presencia, la de todos vosotros, también la de los medios de comunicación, la intervención del presidente de Empresa Familiar de Castilla y León, César Pombiane, y los testimonios de Miguel Ángel, de Jorge y de Alfonso, me permiten realizar una primera afirmación, y esa afirmación es la de que la Junta no se equivocó al elegir como aliada en esta iniciativa a la empresa familiar de Castilla y León. Por ahí está José Miguel, que era expresidente en aquel momento, José Miguel, cuando tú y yo, como luego recordaré, la presentamos. Y no se equivocó, tanto por la contribución esencial que las empresas familiares venís realizando, a la economía real y al empleo en nuestra comunidad, como por vuestros valores de arraigo al territorio, de trabajo bien hecho, de voluntad constante, de mejora y de compromiso con la sociedad que os caracteriza. Y por eso, también, en este primer arranque, y porque además estoy convencido, porque hoy es información que interesa en los medios de comunicación, quiero decir algo muy concreto, vinculado y relacionado con un grupo muy concreto y muy conocido, que hoy está aquí también presente. A lo largo de los últimos 15, 16 años, yo soy testigo directo de ello, hemos recibido mucho del Grupo Siro. El Grupo Siro, ayer, ha hecho un anuncio vital, esencial para su futuro. Y yo quiero deciros que sé el sentido de responsabilidad con el que está formulado ese anuncio. Un anuncio que tiene elementos que todos vemos claros, de indudable fortaleza, una mayor especialización, una mayor vinculación al grupo de distribución de cabecera, con el que tiene una especial relación, una integración con una multinacional, que le va a dar mucha más fortaleza, mucha más solvencia, pero que tiene un aspecto que, por novedoso, inquieta, como es la necesidad de desinvertir y de vender, no de cerrar, de vender, en este caso, algunas otras líneas que afectan a plantas y a trabajadores en Castilleño. Yo quiero decir una cosa. Estamos al lado de la inquietud de esas familias y de esos trabajadores. Y sé que los responsables y propietarios del Grupo Siro están ahí, en primer lugar. Vamos a velar porque, efectivamente, esta sea una operación que fortalezca a todos y que, afortunadamente, cuenta con el paraguas de esa gran distribuidora, que yo creo que garantiza que va a haber unos nuevos propietarios, unos nuevos empresarios. Pero yo creo, sinceramente, y se lo quiero transmitir a los medios de comunicación, que el Grupo Siro y sus responsables, a lo largo de estos años, se han hecho acreedores a que confiemos en ellos, en su probidad y en su compromiso con Castilleño. No quiero decir que aquí regalemos nada. Creo que, como muchos de vosotros, se han hecho acreedores a esa confianza. Porque han sido muchos los servicios, memoria histórica, reciente, económica y empresarial en Castilla y León, donde en situaciones de crisis, de abandono de multinacionales, que nos dejaban de la noche a la mañana, hayan estado esos empresarios. Y yo estoy convencido, y vamos a trabajar, y ahí estamos nosotros también, para darle serenidad y responsabilidad a eso, que también es una operación, ciertamente, distinta y, por tanto, compleja. Pero, Juan Manuel, llévate la confianza. Y, por supuesto, confiamos en tu sentido de responsabilidad. Queridas amigas y amigos, antes de analizar, en cualquier caso, los resultados que ya viene ofreciendo este plan de crecimiento que hoy nos trae aquí, me vais a permitir hacer un breve comentario sobre la situación económica y también la situación política y, por tanto, la situación social en la que nos encontramos, que, siendo sin duda positiva, con carácter general, no está, sin embargo, exenta, como ya he expresado en el arranque de mi intervención, de preocupaciones. Después de la larga y la grave crisis que hemos sufrido, casi, casi, diez años consecutivos, sabéis que 2017 fue para nosotros el cuarto año consecutivo de crecimiento económico. Un crecimiento que fue muy tímido en el año 2014, que fue más firme en el 2015 y en el 2016, y que en el 2017 se vio muy afectado por unas condiciones climatológicas muy adversas que dañaron, fundamentalmente, las producciones agrarias y donde también se produjo una cierta ralentización, por ejemplo, de las exportaciones que en el 2016 tuvieron un crecimiento extraordinario y una gran importancia en el crecimiento de la economía de Castilla y de O. El buen dato del segundo trimestre de este año 2018, recordad, hablábamos en aquel momento de un crecimiento del 3,4% interanual del PIB de Castilla y León, nos anima a mantener, y es lo que quiero transmitiros hoy, la previsión de un crecimiento en el entorno del 2,7% de nuestro PIB en el conjunto de este año 2018. Un crecimiento en el que, hay que reiterar, están teniendo un principal protagonismo las empresas de la comunidad, cuyo número también volvió a crecer por cuarto año consecutivo en 2017. Y, además, un crecimiento que se sigue traduciendo en lo más importante, en el objetivo principal de la comunidad, en la razón de ser, de la felicidad de las personas, las familias, de sus proyectos personales, sin eso no hay nada, que es el empleo. Como sabéis, la última EPA, bien reciente, la del tercer trimestre de este año 2018, ya ha situado el mercado de trabajo de Castilla y León muy cerquita, a 3.000, creo, empleos, del objetivo de recuperar el millón de ocupados en Castilla y León. Son 37.800 empleos más que hace tres años, cuando empezaba la legislatura. Y con un dato que yo quiero destacar ante vosotros, y sé que valoráis muy especialmente, yo desde luego lo hago, la industria se ha venido confirmando como el sector que más empleo ha generado después de la crisis en Castilla y León. Hablamos nada más y nada menos que de 30.200 empleos industriales más en estos últimos tres años, hasta alcanzar, superar, los 186.000 empleos industriales, que creo que son representativos también, no solo en términos de producción, de la fortaleza especial de nuestra industria. En empleo, vinculado al crecimiento económico, mucho hemos avanzado, pero yo tengo que ser exigente y crítico. Mucho queda por hacer si tenemos en cuenta que 2018 finalizará con una tasa de paro media aún en el entorno del 12%. Son diez puntos menos que en el peor momento de la crisis, pero son cinco puntos más que cuando esta comunidad, en el año 2007, logró rebajar la tasa de paro del 7%. Y ese tiene que ser el objetivo. Vosotros lo entendéis bien. No nos podemos entretener. Nuestra aspiración es el 7% y no podemos recrearnos en que llegamos a tener el 22%. Esta situación no está exenta, sin embargo, de incertidumbres. ¿Qué queréis que os cuente? Vosotros lo sabéis. Pero, bueno, permitid que me esplaye. Alguna ventaja debía tener la convocatoria tan madrugadora de este encuentro. Unas incertidumbres que en el orden internacional, y no abundaré, se expresan, por ejemplo, en el creciente proteccionismo de los mercados en el mundo. Sin duda alguna, hay mucho que tiene que ver el líder y, por tanto, la economía norteamericana. Y ya en nuestro ámbito más regional, porque al fin y al cabo de Europa, ¿verdad, Miguel Ángel? Es nuestro mundo, se expresan en el Brexit, en una situación alocada en todos los sentidos en Italia. En los cambios anunciados, inminentes, muy importante, desde el punto de vista, por ejemplo, algo tan elemental como es la financiación de los tipos de interés de la política monetaria europea. Y en un contexto general de desaceleración, que están señalando las últimas previsiones de la propia comisión, por cierto, con economías como la economía alemana, que siempre consideramos en Europa como uno de los grandes motores, que ya se encuentra en números negativos. Y unas incertidumbres que, en el caso concreto del ámbito de la economía española, se estima que también van a hacernos compartir a todos esa cierta desaceleración, fijaros en un dato, de crecer en los últimos años claramente por encima de la Unión Europea, nos estamos igualando progresivamente a la media, a las que, además, habría que añadir ya desde el punto de vista político otras incertidumbres, como las que se generan por el conflicto catalán o también por la debilidad parlamentaria del actual Gobierno de la Nación, que, por ejemplo, hoy por hoy pone muy en duda la existencia de unos nuevos presupuestos generales del Estado para el año 2019. Amigas y amigos, la reciente celebración del XXI Congreso de Empresa Familiar de España expresó en la palabra de un paisano nuestro, vuestro presidente nacional, Francisco Riberas, bien a las claras, que estas incertidumbres están dentro de las principales preocupaciones de los empresarios. Unos empresarios que estáis reclamando a los poderes públicos algo relativamente sencillo de entender, aunque en ocasiones nos empeñamos en difícil hacer. La necesaria estabilidad política y social para garantizar la continuidad y el crecimiento de vuestros proyectos. Y, además, políticas que apuesten no por el corto, sino por el largo plazo y que, en todo caso, se vean reforzadas a través del diálogo y del consenso. Y esto es algo que hoy, necesariamente, y volvemos a la actualidad, me obliga a lamentar y a expresar mi profunda preocupación, preocupación responsable por algunos anuncios que estos días ha venido haciendo el gobierno de España en una materia tan imprescindible, tan necesaria, tan inexcusable, pero también tan sensible como es la que se cobija bajo el rótulo de lucha contra el cambio climático y la transición ecológica. Y yo quiero calificar algunos de esos anuncios como anuncios puramente efectistas, anuncios poco meditados, desde luego, anuncios en ningún caso consultados con el conjunto de la sociedad o con otros poderes públicos y, además, anuncios con una gran carga ideológica y, por tanto, poco realistas y poco pragmáticos. Unos anuncios que, como perfectamente sabéis, en unos casos van a precipitar, están precipitando la liquidación total e inmediata de producciones energéticas muy arraigadas en nuestra tierra y que, además, no tienen alternativas actuales para las comarcas y los trabajadores afectados y que, en otros casos, también lo sabéis porque habéis seguido las informaciones de los medios de comunicación, han llenado de alarma cuando lo que necesitan es, precisamente, estabilidad a sectores tan vitales en nuestra economía productiva como son los de fabricación y venta de automóviles y componentes, como son el transporte o, ¿por qué no recordarlo hoy? Yo quiero hacerlo también el de la propia actividad agraria que, como sabéis, está fuertemente mecanizada y, por tanto, está a plazo fijo afectada también por esos cambios que, vuelvo a decir, son imprescindibles pero son también muy sensibles. Mirad, para no abundar demasiado en lo que puede ser una opinión personal, me vais a permitir, simplemente, que reproduzca la declaración hecha, bueno, pues en un medio de comunicación importante, una televisión, por un profesor de economía, el profesor Bernardo, que es un hombre crítico, que es un hombre independiente y que tiene una gran capacidad divulgativa. Y yo lo suscribo, me parece una reflexión y un argumento de autoridad. Dijo hace poco más de 24 horas al respecto el profesor Bernardo. Las cosas hay que hacerlas bien y planificadas. Hablamos de una industria potente que crea miles de puestos de trabajo. Estamos jugando con el pan de muchísimos trabajadores. Y lo que estamos haciendo hasta ahora, lo único que ha hecho el Ministerio, es poner una pancarta tremenda diciendo no compres coches diésel, no compres híbridos, no compres motor gasolina. Y a mí me parece que es una equivocación. Aquí se ha hecho una pancarta, pero no se tiene un plan. Y lo que no puede ser es que el Reino Unido, por ejemplo, tenga planificado poner 1.500 millones de libras y aquí no sabemos cuántos. Dicen que es un cambio en un plazo de 20 o 30 años, pero hay que leer la letra pequeña. Hoy lo destacan también algunos medios de comunicación nacionales. Y según esa letra pequeña, en el 2023, ojo al dato, todas las ciudades españolas de más de 50.000 habitantes tienen que tener zonas de baja emisión. Queda muy bien esto, ¿no? Pero lo traduzco. En el 2023, los coches que contaminan, los de motores de combustión, no podrán entrar en el centro de las ciudades de más de 50.000 habitantes. Hay unas cuantas en Castilla y León. Y el 2023 está a la vuelta de la esquina. ¿Qué se nos quiere decir? Que todo el mundo que quiera circular o vivir en el centro de todas las ciudades de España tiene que comprarse ya un eléctrico, me parece, sinceramente, una pasada de frenada. Me parece que estamos corriendo un grave peligro. No porque no se deba hacer, vuelvo a decir, esa transición es imprescindible, esa transición es obligada, esa transición es necesaria, sino porque no está bien programado ni realmente estamos ante una situación en la que el Gobierno tenga un plan. No, el Gobierno hasta ahora solo tiene una pancarta. Y hasta ahí la cita al profesor Bernarduz. Y retóricamente, sí quiero, ya de cosecha propia, compartir con vosotros tres reflexiones. Cuando desde el Gobierno se afirma como se ha afirmado, ahí están los testimonios repetidos en los medios de comunicación durante los últimos meses, que el carbón ha muerto, ¿quién es capaz de defender que el carbón debe tener un hueco en nuestro modelo energético? Creo que es una empresa destinada al fracaso y a la melancolía. Pero pensemos, si el carbón desaparece de nuestras cuencas, está desapareciendo también la razón por la que se abrieron en ellas las centrales térmicas. Cuando, además, desde el propio Gobierno se anuncia el cierre definitivo de la mayor parte de esas centrales, hago la siguiente pregunta. ¿Cómo se puede impedir que una compañía eléctrica, que además es de titularidad italiana, renuncie a cualquier inversión en sus térmicas en España y acuda rápido a esa ventanilla administrativa que el propio Gobierno ha abierto para comunicar su decisión de cerrarlas? Y, finalmente, cuando el Gobierno impulsa una campaña de imagen centrada en todas las prohibiciones que, a corto, medio y largo plazo, van a afectar a los actuales motores de combustión, viene la pregunta. ¿Cómo alguien puede extrañarse de que se genere una enorme alarma e incertidumbre en el conjunto de la sociedad, que afecte directamente a sectores tan importantes para nuestra economía, como son los de fabricación y venta de automóviles y componentes, el transporte o la propia actividad mecanizada de agricultores y ganaderos? Amigas y amigos, pienso sinceramente, y así se lo transmitiré al presidente del Gobierno en la reunión que me concede el día 27 y en la que este capítulo de la transición energética ocupa un lugar preeminente en la relación de asuntos importantes, que una cuestión tan seria y compleja, un gobierno responsable, más que alarmar, anunciar futuras prohibiciones o animarnos, como se ha hecho, a que seamos valientes, lo que tiene que hacer es definir y liderar un plan serio con objetivos claros, con plazos realistas, que comprometa, por cierto, los muchos recursos públicos que van a ser necesarios para llegar a esos objetivos y, por tanto, para culminar esa transición y que, por cierto, busque por anticipado para todo ello los más amplios consensos para llevarlos a cabo. Modestamente, en Castilla y León venimos esforzándonos y con esto ya vuelvo al objeto de esta reunión y comparecencia para buscar consensos en los grandes asuntos de comunidad. Por ejemplo, lo hemos hecho claramente en los últimos años en relación a una apuesta que es una apuesta esencial en la economía de Castilla y León, como es la de la reindustrialización, algo que hemos compartido tanto con los agentes del diálogo social, el acuerdo marco para la innovación, que en este momento se está actualizando, como también con los distintos grupos políticos del Parlamento, el pacto de reindustrialización de marzo del 2017. Y, querido César, queridos empresarios de Empresa Familiar, también tenemos una larga trayectoria de colaboración con vosotros, con Empresa Familiar de Castilla y León. Siempre hemos escuchado con especial atención vuestras opiniones y reivindicaciones. Y, por eso, acogimos con enorme interés desde el primer momento la propuesta de poner en marcha un plan de crecimiento empresarial que, además, coincidía con nuestras grandes líneas de política industrial. Esto nos retrotrae, lo recordábamos antes, José Miguel, al IV Congreso Regional de Empresa Familiar, celebrado en el Monasterio de Valbuena el 9 de junio del pasado año 2017, en el que anunciábamos la puesta en marcha del Plan de Crecimiento Innovador para las Empresas de Castilla y León. Un plan que, en efecto, era y creo que sigue siendo pionero en España y cuyos principales rasgos, me permitís recordarlo, eran los siguientes. Una vigencia de cuatro años, 2017-2020, una dotación inicial de 75 millones de euros, el objetivo aportar financiación en condiciones muy favorables a través de préstamos participativos o de participaciones en capital social a un parque de entre 50 y 150 empresas que tuvieran capacidad de crecer en términos del 5% también y especialmente en el empleo en esos cuatro años, generando con ello una inversión inducida de 375 millones de euros e incidiendo en la creación y o mantenimiento de 8.000 empleos. Unas líneas de trabajo que, como tiene que ser también en estos casos, apuntaban hacia el medio y largo plazo y, por cierto, a los grandes retos, a los grandes objetivos de la industria, de toda la industria, también de la industria en Castilla y León. En primer lugar, el fortalecimiento de sus recursos humanos. En segundo lugar, la innovación tecnológica, en especial la adaptación a la llamada industria 4.0, nuevos sistemas de producción más eficientes y, finalmente, el crecimiento en los mercados internacionales. De todo ello, de todos esos objetivos, nos habéis hablado vosotros, vinculando los mismos a vuestras empresas y a vuestra adhesión a este plan que acabamos de presentar. Por cierto, un plan que, además, adoptaba un modelo de colaboración público-privada, en el que el Banco Europeo de Inversiones aporta los recursos al Instituto de Competitividad Empresarial. Este, a su vez, suscribe un contrato con Sodical, que es quien formaliza las operaciones con cada una de las empresas, participando intensamente, Empresa Familiar, en el análisis y en la selección de los proyectos de las mismas, por su profundo conocimiento de nuestra realidad económica. Hoy quiero agradecer a todos los intervinientes, a todos los técnicos del ICE y de Sodical, también al Banco Europeo de Inversiones, y de forma especialmente intensa a Empresa Familiar de Castilla y León, el esfuerzo que se está realizando para la ejecución de este plan. Lo que está, por cierto, beneficiando, también ha habido aquí testimonio, porque la tuya, querido Miguel Ángel, es una gran empresa familiar, multinacional, no creo que esté adherida a Empresa Familiar de Castilla y León, pero digo que es un plan que está beneficiando al conjunto de empresas que apuestan por esta comunidad, estén o no asociadas a Empresa Familiar de Castilla y León, y está contribuyendo a unos buenos resultados, a unos resultados muy satisfactorios, a los que me voy a referir a continuación. En efecto, transcurrido un tercio de la duración del plan, hablamos de 16 de los 48 meses previstos para su vigencia, los resultados son superiores a los inicialmente planteados. Como aquí se ha recordado, se han aprobado 30 proyectos de crecimiento empresarial. En 29 empresas, porque hay dos hermanos insaciables en Zamora, están por ahí los Moralejo, que están desarrollando dos proyectos, admirables proyectos, innovadores, también en la internacionalización, y por lo tanto estamos hablando de 30 proyectos, por un importe dentro del plan de financiación de más de 70 millones de euros y con una inversión inducida de otros 260 millones. También el impacto en el empleo es mayor al previsto. Como os decía, habíamos estimado 8.000 puestos de trabajo mantenidos y o creados en los cuatro años de vigencia, y ya, transcurrido nada más que un tercio de la vigencia, hablamos de 7.400 empleos, una cifra que se desglosa en 5.751 empleos mantenidos y, este es el dato, 1.651 nuevos empleos. De manera que las empresas titulares de los proyectos aprobados vais, estáis aumentando vuestras plantillas en casi un 30%, que es un porcentaje muy superior al 5% de crecimiento que es el que habíamos planteado inicialmente. Hay proyectos, como se ha dicho, financiados en todas las provincias, siendo las que más importe reciben las provincias de Palencia, de Segovia y de León. Incluso en esto hay una cierta redistribución del esfuerzo industrial en la comunidad autónoma. En cada una de estas tres provincias, con más del 15% del total aprobado hasta ahora. Hay proyectos financiados en todos los sectores, el químico, la obra civil, la madera, el sector TIC, productos metálicos, fabricación de bienes de consumo, fabricación de componentes de la automoción, sector servicios, ingenierías y destaca, sobre todo, el agroalimentario como sector que está requiriendo aproximadamente el 40% de la financiación del plan. Y, por último, y esto tiene que ver con este último dato, el impacto en el medio rural está siendo también muy importante. En el medio rural incide el 40% de los proyectos financiados y de la inversión inducida y hasta casi el 54% de los efectos que se están generando en términos de empleo. Estos son los resultados. Y si estos resultados, como se suele decir, provisionales, están siendo muy positivos, las perspectivas de futuro también lo son. Hoy se encuentran en fase de estudio otros 12 proyectos de crecimiento empresarial con cargo a este plan, con una financiación solicitada de más de 34 millones de euros adicionales. Si sumáis los 70 y los 34, ya veis la primera dificultad. Hay proyectos y nos hemos quedado cortos en financiación, lo cual supone la segunda de las noticias. Ante esa demanda, tenemos previsto, y estamos ya trabajando en ello, ampliar su dotación, a través también del BEI, con otros 45 millones de euros. Con lo que el plan contará, finalmente, con unos recursos totales de 120 millones de euros, que estimamos generarán una inversión de 450 y que contribuirán, finalmente, a mantener, crear 12.560 puestos de trabajo. Hay que tener en cuenta, además, que, como bien conocéis, este plan no es la única línea de crecimiento empresarial que tiene en marcha la Junta. Recordáis, conocéis, se ha hablado aquí de la lanzadera financiera, habláis, si recordáis, el programa ADE Financia, que gestiona Iberaval, o también gestionados por Iberaval, los dos nuevos fondos de garantía que pusimos en marcha a finales de 2017, que también están vinculados a operaciones de crecimiento y de innovación empresarial. Cada uno de estos instrumentos tiene sus propias características, lo que nos está permitiendo dar respuestas personalizadas y ajustadas a las necesidades de cada emprendedor, de cada empresa, de cada proyecto, con el gran objetivo que, una vez más, aquí hay que reiterar, de que en Castilla y León ni un solo proyecto empresarial quede en la estacada o frustrado por falta de financiación. Y concluyo, queridas amigas y amigos, y lo quiero hacer en primer lugar animando, una vez más, a los empresarios de la comunidad a utilizar este conjunto de instrumentos que están para ellos y que son suyos, nunca mejor utilizado en el caso de un plan que compartimos con los propios empresarios y están a su disposición para reforzar sus negocios, para ganar en competitividad, para crear empleo, para salir al exterior y, en definitiva, para seguir contribuyendo al bienestar de todos. Lo hago, además, desde la satisfacción que, en ningún caso, complacencia por unos buenos resultados con carácter general de una política industrial que, en primer lugar, confía siempre en la existencia de iniciativa empresarial y, en segundo lugar, procuramos seguir construyendo siempre desde el diálogo y el consenso político y social. Y, finalmente, agradeciendo de nuevo a Empresa Familiar de Castilla y León tantas cosas. Vuestra colaboración a objetivos que son estratégicos para nuestra economía, para nuestra sociedad, para nuestro territorio, vuestra vinculación humana y profesional con vuestra tierra, con nuestra tierra, con Castilla y León y vuestros ejemplares valores empresariales de los que siempre hacéis gala y que, sin duda alguna, son uno de los factores que más está necesitando España y más está necesitando nuestra comunidad para afrontar con éxito los retos y las inquietudes que no son pocas que tenemos planteados por delante. Pero con esos valores, ¿quién tiene miedo al futuro? Yo, desde luego, no. Y por vuestro esfuerzo, muchas gracias.